Maluma emociona a pequeña fanática pero su gesto divide a sus seguidores aún continúa la polémica sobre la foto de su último sencillo, Mala Mía. Desde críticas en sus redes sociales hasta artistas que mencionan nunca trabajar con él, Maluma ha sido foco de críticas por sus canciones y fotografías. Catalogado de machista, el cantante nuevamente está en medio de la polémica por la foto de su último sencillo, Mala Mía, donde aparece acostado con varias mujeres, todos semidesnudos. El colombiano aparece con una pequeña fan sobre el escenario, a quien dedica unas palabras, provocando aplausos entre los asistentes al show. Yo sé que tú estás muy chiquita, pero te voy a decir una cosa, crees siempre lo que te dice tu padre sabes por qué, van a llegar muchos novios a tu vida, porque eres muy hermosa, pero nada se va a comparar al amor de padre, le dice Maluma a la niña, quien además estaba de cumpleaños. Lo rodea, él es una gran persona y un gran ser humano, ¿ustedes creen que un hombre así con esos sentimientos puede ser machista? escribieron algunos usuarios, esto no te quita lo machista, ni demuestra respeto por nosotras, Maluma solo intenta cambiar el tema porque en el fondo sabe muy bien que es un machista, expresó la otra parte de los internautas, seguir leyendo.